¿Cómo te va? Bien. Hola, chicas. ¡Hola! No todos los días puedes llegar en tu auto y ver a Druskot esperándote en la calle. Me alegra verte. Es primera vez que soy parte de algo como esto. Me siento emocionada y confiada, pero sé que las otras mujeres son maravillosas. Siento ansiedad. Bienvenidas al vecindario. Gracias. Me encanta. ¿Cómo están? ¿Ansiosas? Sí. Están aquí porque son las mejores diseñadoras y renovadoras de la industria. Muy bien. Gracias. Me agrada. Cada una de ustedes recibirá una casa recién construida, todas idénticas. Tienen tres habitaciones, tres baños y un total de 235 metros cuadrados. Estas viviendas serán su lienzo en blanco. Pueden usar lo que ya tienen o desinstalar y cambiar todo. Pueden rediseñarla por completo, lo que quieran. Son casas nuevas y ya tienen un valor de mercado de 750 mil dólares. Lo difícil es que solo tienen cuatro semanas para agregarle el mayor valor posible. Cuando se acabe el tiempo, mi equipo de expertos en bienes raíces y yo vamos a inspeccionar las casas renovadas por completo. En esta competencia hay mucho en juego. Yo no solo vengo a conseguir mis derechos a alardear, vine aquí a ganar. La diseñadora que logre el valor de tasación más alto será la ganadora. Y no solo conseguirá los derechos a alardear, ella también tendrá una calle en su honor. Esa calle está hecha para llevar mi nombre, Allison Victoria, una A y una V, como Avenida Allison, ya me lo imagino. Los otros nombres nos sirven. ¿Quieren hablar de dinero? ¡Claro! ¡Bien! Cada una tendrá 175 mil dólares para trabajar. Cuando cambias paredes o renuevas la cocina y los baños, es increíble lo rápido que puede esfumarse el dinero. Aquí están sus llaves. Muchas gracias, Drew. No voy a mentirles. Estoy demasiado feliz. Esta competencia es muy importante para mí. Si gano, podría impulsar mi carrera como diseñadora. Bien. Cada semana les asignaré una zona distinta de la casa. Vendré a verlas durante la competencia y al final de cada semana voy a enviar a uno de mis expertos para que examinen los espacios, den su opinión y critiquen sus ideas. Luego de eso van a decidir quién hizo el mejor trabajo, para que así puedan aumentar lo más posible su valor. Esta semana invité a un experto en bienes raíces y la estrella de Rescatando Propiedades, Tarek El Moussa. Tarek es un experto. Viene del sur de California. Ha hecho muchas renovaciones. Sabe que esto puede ser desastroso. Y a eso vine. Me gustaría que comenzaran con la habitación principal. Me encanta. ¿Quieres saber de quién es cada casa? Entonces presionen el botón del garaje. ¡Oh! Se está abriendo. ¡Ah! Conozco estas piernas. Cuando se abrió el garaje, vi a mi arma secreta. ¡Hola, Eri! Él es mi compañero en todas las casas. Toma lo que yo le doy y le da vida a todas mis ideas. ¡Qué bien! ¡Hola, Scott! Scott fue el contratista de la primera temporada de Un Hogar Único y no sé bien cuántas renovaciones hemos hecho juntos aquí en el sur de California. Sé que esto me da ventaja. Me alegra mucho tenerlo a mi lado. Mi hermano es mi contratista. Él vino desde Pittsburgh a ayudarme. Él me conoce y sabe lo que me gusta. Le da vida a todas mis ideas alocadas. Y a pesar de las quejas, él cumple. ¡Sí! Se abrió la puerta del garaje y vi a Cori. Así supe cuál era mi casa. Él es el jefe de mis proyectos en Indianapolis. Puede hacer cualquier cosa. Las mañanas son su debilidad. Y a veces usa pantalones ajustados. Él es un buen recurso. Bien, vayan. ¡Adiós! ¡Adiós! Tienen cuatro semanas para terminar a contar desde ahora. ¡Ah! Ven aquí, Eri. ¡Hola! Tenemos mucho que hacer. Bienvenido a la costa oeste. ¡Sí! Tendremos que pintar. Me gusta. Nada mal. ¿Esta es la casa? Les patearé el trasero. Tenemos que considerar nuestro presupuesto. Sé que las otras chicas harán cambios alocados. El tamaño de la habitación es bueno. Y el baño es enorme. La habitación tiene un buen tamaño. Y el techo es alto. Además, tiene mucha luz natural. No creo que sea inteligente gastar dinero aquí. Así que prefiero enfocarme en el baño principal. Aquí quiero gastar dinero. Quitaremos la ducha y la bañera para poner una ducha estilo spa y una bañera romana. En cuanto al lavamanos, dejaré la estructura principal. Mejoraré los gabinetes y pondré patas de accesorios en ellos para que aparezcan muebles. También pondré lámparas para hacerlo más agradable. ¡Me encanta este clóset! ¡Mira esto! En el clóset pondré mucho espacio para guardar cosas. Es la mejor manera de hacer que algo desordenado se vea limpio. Es funcional. Adorable y encantador. Se verá increíble al lado del resto. Me dedico a las renovaciones para aumentar el valor de tasación. De eso se trata mi negocio. Generalmente trabajamos en vecindarios de transición. Pero con mi esposo acabamos de construir nuestra casa permanente y es lo mismo que quiero hacer aquí. El problema que tendré es que... Estoy en California. Y es probable que las cosas que aumentan el valor de tasación en Indianapolis no sean las mismas que aquí. Sé que las otras chicas son increíbles. Por eso iré viendo sobre la marcha. Lo resolveré con calma. Respiraré. Estoy ansiosa por comenzar. Respiraré. ¿No? Respiraré.